No sé si siguen manteniendo que gobierne la lista más votada teniendo en cuenta el pacto al que han llegado en Canarias, con coalición Canarias, segunda y tercera fuerza política que se van a repartir el gobierno, evitando que la primera fuerza, la más votada, Partido Socialista, quede fuera. ¿Siguen manteniendo que gobierne la lista más votada o ya no? Sí. La realidad es que cuando uno escucha y ve al presidente Fijó, ve ya a un presidente del gobierno. Cuando ve a Pedro Sánchez, ve ya a un opositor. ¿Pero qué dice? Pregunto por Canarias. Ayer lo volví a hacer el presidente Fijó. Sí, sí. Sí, no, pero usted me pregunta si estamos de acuerdo con un planteamiento de que gobierne la lista más votada. ¿Qué no es lo que han hecho en Canarias? En primer lugar, claro que estamos de acuerdo. Mire, nosotros hemos hecho un planteamiento al Partido Socialista de que gobierne la lista más votada. Pero no te da vergüenza. ¿Van a derogar ustedes todas las leyes que no han apoyado en esta legislatura? Lo que vamos a derogar va a ser el sanchismo. En su forma y en su fondo. En su forma, que significa entender que la política es la mentira, son los pactos con cualquiera sin ningún tipo de líneas buscando solo una aritmética en interés personal, que son leyes que tienen un apoyo minoritario, pero como te los exigen tus socios, tú los apruebas. Sí, sí, ahora le contesto. Como se los exigen sus socios, tú los apruebas, aunque eso tenga un rechazo mayoritario por parte de la sociedad española, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y eso incluye, sí, algunas leyes en las cuales hemos sido muy claros desde el principio, pero diré más, hemos sido muy claros el Partido Popular y una mayoría social en España, que ha visto cómo Pedro Sánchez les imponía algunas leyes por exigencia de sus socios, porque a él lo único que le importaba era resistir el amor. ¿Qué leyes de las que no apoyaron van a mantener? La ley de memoria democrática. Esta ley es una ley que cuenta con un rechazo mayoritario de la sociedad española. ¿Por qué? Porque fue una exigencia por parte de Bildu para que Pedro Sánchez contara con sus votos durante esta legislatura y su apoyo, a quien convirtió en socio. Y la historia democrática en nuestro país no la puede escribir ni puede haber estado en manos, nada más y nada menos, que de Bildu. El partido que es heredero, al final, de una banda terrorista. Y como estas, que está rechazada por la mayoría de las sociedades y se ha aprobado en el Congreso, donde está representada la sociedad española. Los que votaron a Pedro Sánchez en el año 2019, si están de acuerdo con que su voto haya sido utilizado para que Bildu haya impuesto una memoria democrática, habrá una buena parte de ese electorado que dirá que no. Señora Gamarra, le voy a pedir un poquito de concisión. Otra duda, ¿van a derogar ustedes la reforma laboral? La reforma laboral. Pues mire, afrontaremos el mercado laboral y en ese sentido las reformas que sean necesarias para que el mercado laboral responda a las exigencias de nuestro tejido económico y empresarial. Con serenidad y siempre con el diálogo que es necesario con los agentes económicos y sociales. Esas son cuestiones que abordaremos en el programa electoral y que los españoles conocerán perfectamente hacia dónde queremos encaminar nuestro mercado laboral. El señor Núñez fijó que prescindiría de los ministerios de Igualdad y de Consumo. ¿Dónde se coordinarían estas políticas? No habría un ministerio de Igualdad con el único objetivo de entregarles la igualdad a Podemos I o Podemos II, se llamen como se llamen, y así convertirnos a las mujeres en un juguete, en un juguete que Pedro Sánchez entregó a Podemos, a una minoría con tal de mantenerse en el poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!